El ex coordinador estatal del partido Movimiento Ciudadano, Luis Gualton Aburto, pidió a la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, hacer los señalamientos directos a las administraciones que le dejaron un desastre financiero. El también ex alcalde le recordó a Romano Campo que durante su administración bajó casi al 50% los homicidios dolosos en el puerto. Por su respeto, pues que hagan señalamientos directos, porque habla ella tanto de la cuestión de la violencia que hay en Acapulco como de la cuestión administrativa. Y yo les quiero recordar que cuando yo llegué al presidente municipal, recibí el año, con 1.170 ejecutados en el año, 1.170 ejecutados. El primer año del gobierno que tuvimos bajó a 800 infracciones y el segundo año bajó a 590 ejecutados. Y no nos declaran desarmadas a las policías, se le pidió la ayuda a la Federación, a la Marina, al Ejército, a la Policía Federal. Walton Aburto también recordó que al iniciar su mandato, recibió el ayuntamiento con 8.000 empleados y redujo esa cifra durante los tres años que gobernó a casi 7.000 trabajadores, además de que no se otorgó ni una base sindical. En ese sentido, reprochó a la alcaldesa que su administración no dejó un desastre ni financiero ni en la violencia. Entonces yo sí quiero hacer un reclamo, porque nosotros no dejamos un desastre en la administración, ni en la violencia ni en la administración. Y lo importante de un presidente municipal o de una presidenta municipal, lo importante es que se gestione la fuerza. Reconoció que durante su mandato se encontraban varias avenidas y calles abiertas, pero ponderó que fueron terminadas y entregadas. Yo estoy liberado por la auditoría superior del Estado, por la auditoría superior de la federación, por la auditoría de la función pública, por la auditoría del Estado y esta última que nos estábamos reclamando de cultura. Estamos liberados, nosotros no tenemos problemas de nada. Entonces, yo sí vuelvo a decir, con todo respecto, le quiero decir a la presidenta municipal, vuelvo a que haga señalamiento directo. Yo no dejé que endeudaron el ayuntamiento. De cada 220 millones que debe que el ISPEC, yo no dejé la deuda absolutamente en 5 de mi administración como presidente municipal. El exalcalde también recordó que al concluir su mandato, quedaron alrededor de 500 millones de pesos para obras. Informó para Sur TV Noticias, Santiago Herrera.